Uff, este día estuvo súper súper raro, fue el primer día de los 30 días que llevamos. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos viendo... ¡Ay, güey! Bueno, estamos viendo un partido de piqui... ¿Piquibol? ¿Piqui...? ¿Cómo me dijiste? ¿Piqui qué? Piqui tenis. Piqui tenis. Bueno, esto se juega mucho, la neta yo no lo había visto en México. Sí, es como un boli, pero así playero. Bueno, aquí voy. En la mañana salgo de la casa, voy a Fernando de la Mora, estaba ahí Fernando de la Mora. Tomé un autobús que era hasta San Martín. Después tomé otro colectivo que era para Areguá, el 110. Bueno, ya ahí se lo voy a decir, el 110, 111. Entonces, ahí me llevó. Estuvo hermosísimo. Conocí niños que ahí decían, ¡Ah, me encanta el sombrero, me encanta! No, está bonito, ¿eh? Pero me trataron súper bien. Llego acá a Areguá. Hay una feria. Acá en Areguá es la feria de la frutilla. La frutilla que es en México es la fresa, pero aquí le llaman frutilla. No sé por qué, no sé por qué, pero... La frutilla, pues es la fresa. Y tienen alcohol de fresa, tienen helados de fresa, tienen todo de fresa. Este es el pueblo de la fresa, pues. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, voy caminando, voy grabando y todo. Llego a la iglesia de acá, de Areguá. Y conozco a este chico. O sea, bueno, primero yo estaba tomando fotos, videos y todo. Ahí, ya saben, el cartel de Areguá. Y llega un chico de acá de... Pues nada más así, buena onda. Y yo, y me dice, te saco una foto. Y yo digo, no, 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 todo chido. Ya, ya acabo de sacarme una foto y todo. Y empieza a hablar argentino. O sea, el acento argentino. El show y esto. No, o sea, muy, 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 muy buena onda. Y digo, ¿cómo te amas y todo? Y digo, ah, alas por el mundo. Alas por el mundo. Es una familia. Muy buena onda. Flor, Gerardo. La neta, son extremadamente buena onda. Tienen tres hijos. Viajan. Llevan tres años viajando. Súper buena onda. Y ahí, pues, estábamos echando el cotorreo. Bien, bien filosófico. Estábamos los dos. O sea, de, pues, ¿cómo manejas tú? Ay, güey. El hate. ¿Cómo manejas tú? Pues, o sea, esto y lo otro. Y después se nos va la tarde, pues, simplemente cotorreando, hablando y todo. Y el vato viene una buena onda. Le digo, el vato, o sea, es una palabra mexicana, pero es mi compadre, mi amigo. Es muy buena onda. Y no, o sea, no crean que cuando digo el vato es como no, 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 no. El vato es como el chico, el compadre, ¿no? Bueno, me invita unas empanaditas de jamón y queso. Las estuvimos cocinando. Él y yo las cocinaron allá. Me invitaron una cervecita y todo. Tienen una casa hermosa. ¿En qué consiste su casa? Ellos, pues, simplemente están viajando, 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 viajando por todos lados. Y llevan tres años viajando y todo. Y llevan a su familia ahí. Sus hijos aprenden en línea y también Flor, que es la esposa, les enseña y todo. Bien buena onda y todo. La neta, qué buen estilo de vida tienen y me encanta y todo. Pero, bueno, pasa, pasa que estamos ahí cerveceando y todo. Y llegan otros, otros chicos que se llaman Maxi y Agustina, que también están recorriendo el mundo en su van. Pero, bueno, estuvo buena la plática, la neta. Pero, ¿qué pasa después? Pues, terminamos. Yo les digo, oigan, compadres, pues, tengo un reto, tengo que cumplirlo. Pero, ¿en qué consiste el reto? Pues, es de que simplemente voy a ir. Mi presupuesto al día son 100 mil guaraníes. Y eso consiste en hospedaje, comida y transporte. El transporte, pues, compré una tarjeta hoy, 25 mil guaraníes. La comida. Ellos me invitaron a comer. La neta, se los agradezco un chingo, un chingo. Y ahora estaba buscando hospedaje. Me dijeron que había un hotel acá, cerca al lago Ipacaray. Y en lo que venía, yo venía filmando a esos compadres. Y dije, ¡ay, qué bonito juego! O sea, ellos lo practican más como un deporte. Allá, Edgar, mi compadre. Ellos lo practican más como un deporte, sí. Pero, yo en lo personal, yo no lo vi en México. Ponle que le podemos poner un nombre como el vólibol playero, con pies. O sea, pero esto sí es el piqui. ¿Piqui qué? ¿Cómo se llama? Piqui tenis. El piqui tenis. Entonces, el piqui tenis, pues, consiste simplemente en esto que están haciendo. Va. Aquí, estando en estas, ya es medio tarde. Ya está muy oscuro y todo. Pero, aquí hay un compadre llamado Chucho. Sí, Jesús. Que él se dedica a hacer viajes y todo, de bodas. O sea, él es un fotógrafo profesional. Y yo iba a sacar mi dron para hacer tomas. Y me dice, ¿yo las hago? Yo digo, ¡ah! Nomás no choquen mi dron, güey. Pero, se puso a hacer las tomas y dije, ¡ala! A ver, este vato sí trae con queso las tortillas. Trae, o sea, pues, es bueno. Es bueno. Ya me enseñó y todo. Y me dice, ¿dónde te quedas? Y todo. Le digo, ¡ah! Pues voy a ir a buscar un hotel. Y dice, ¡no, no, compadre! Tú te quedas en mi casa. Digo, ¡ah, neta, güey! O sea, no en el forma mandón y nada. No, no, no. Sino que me dijo, te quedas en mi casa. Tengo ahí a mis hijos, mi esposa y todo. Pero, pues, se ve que eres buena onda y te quedas acá. Y mañana me dice, ¿y qué plan tienes para mañana? Le digo, yo no me voy a quedar en Areguá. Me encantó. Me va a llevar al cerro... ¿Cómo se llama el cerro de aquí? ¿Cómo? Cerro Coy. ¿Cómo? Cerro Coy. ¡A Coy! ¡Coy! Cerro Coy. Mañana vamos a ir. Nos va a llevar. Y me va a llevar allá al cerro Coy. Después, pues, me va a acercar. Me va a dejar allá en Ipacaray. Y esa es mi segunda ciudad de mañana. Espero que disfruten, que disfruten este viaje. Porque la neta es... Les cuento. Sí, ahorita ya conocí gente y todo. Pero cuando estás en la incertidumbre. ¿A qué me refiero? De que no sabes qué va a pasar. ¿Dónde te vas a quedar? Si te aceptan. No sé. Porque ahorita les digo. Ese fue mi reto. 100 mil guaraníes. Que si... Que me dicen, no. 60 mil, 70 mil, 80 mil guaraníes. O sea, eso. Eso. Y ya gasté en la comida. Les digo. Hoy, afortunadamente, gasté nada más en el transporte. Compré dos cervezas. Raúl Jiménez. Yo lo desueñé con conocerlo. Raúl Jiménez. Sí, Raúl Jiménez. Un saludo para Raúl Jiménez. Sí. Ja, ja, ja. Y bueno, no, la neta. Tengo una sensación, o sea, de libertad. Gustavo Caballero. Gustavo Caballero. Ya, son muchos saludos, cabrones. Gustavo Caballero. Gustavo Caballero. Y bueno. Simplemente siento como que es algo hermoso hacer esto porque tengo la libertad de que digo, wow, me voy para esta dirección y encuentro esto. Me voy para esta dirección y encuentro esto. Y sé que suena raro, pero es mucha libertad de que digo, wow, no sé qué me espera, pero sé que lo que me espera, o sea, no sé qué me espera allá, no sé qué me espera acá, pero sé que en Paraguay hay mucha gente muy buena onda que para donde quiera que le des, para allá o para acá o para acá, te van a tratar súper bien. Y eso es lo que quiero demostrar con este video, con esta serie de videos. Es el día 1 de 30. Espero que se suscriban al canal, compadres. No sean cabrones. Y pues bueno, ahí está. Les dejo. Y síganme a los que no me siguen. ¡Au!